Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a hacer la representación gráfica de una función seno Por favor, es un dolor de ombligo realmente Existiendo graficadores que por computadora te lo hacen La verdad que me da cosita hacerlo Pero de todas maneras lo vamos a hacer Particularmente no estoy a favor de este tipo de prácticas educativas Pero bueno, hagámoslo A ver gente linda, conozcamos la función seno Es periódica, es periódica Esta es la función seno en un solo periodo Tiene como máximo el 1 y como mínimo el menos 1 Y claro, acá está su periodo, ves, aquí comienza y aquí finaliza el periodo Por supuesto que luego continúa a lo largo de todo el eje de los reales Tanto para positivos como para negativos En la función seno de x el periodo es de 2pi En 2pi es el periodo de la función Bueno, cuando tenemos una función seno Tenemos una amplitud por seno De un valor b que llamamos pulsación por x Bueno, ¿qué tiene que ver el periodo con la pulsación? Porque es lo que te cambia acá el periodo Bueno, resulta que el periodo es 2pi dividido la pulsación Entonces en el caso nuestro el periodo es 2pi dividido un medio Claro, dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2 Porque viste que para dividir fracciones Vos al dividiéndolos como están multiplicas por el divisor invertido O sea que esto da 4pi 2pi dividido, 2 dividido 0,5 da 4 Bueno, 4pi es el periodo de nuestra función Entonces, mira esto Fijate vos este detalle Yo acá te dibujé la función seno de x Fijate que la podés dividir en 4 partes iguales 1, 2, 3, 4 No es casualidad, cada parte pertenece a un cuadrante Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto Bueno, ¿qué vas a hacer para graficar esta función? Bueno, te vas a adquirir un eje x Un eje y Fijate que la amplitud es de 2 Quiere decir que como el seno de una función va de menos 1 a 1 Esta que vamos a dibujar va de menos 2 a 2 Entonces te vas a adquirir una línea en 2 en el eje de la sí Y otra en menos 2 Bueno, dicho esto Vas a tomar una escala para tu periodo Por ejemplo, no sé, qué sé yo 4 centímetros, te parece bien Lo que vos te parezca correcto, ¿no? Bueno, tomás una escala para tu periodo Entonces ahora, ¿qué haces con esa escala? En la escala que vos dibujaste, acá hay 4pi ¿Sí? Ahí hay 4pi Bueno, ¿qué haces? La partiza a la mitad O sea que acá hay 2pi A la mitad, la partiza a la mitad O sea que acá hay pi en x Y acá a la mitad de la mitad Bueno, entonces De acá acá hay pi De acá acá hay pi, 2pi De acá acá hay pi, 3pi Y de acá acá hay pi, 4pi Bueno, ahora fíjate vos Hecho esto Vos tenés una escala que te permite decir Bueno, a ver Estos centímetros representan pi Y lo podés seguir dibujando para los dos lados Bueno Una vez que marcaste El periodo Ahora la escala que vos quisiste Acá pusiste 4 centímetros Y la dividiste en 4 partes iguales ¿Qué hace la función seno? Bueno Fijate lo que hace En el primer cuarto va de 0 al máximo En el segundo cuarto del máximo a 0 En el tercer cuarto de 0 al mínimo Y en el último cuarto del mínimo a 0 Podés seguir dibujando cuartos Cada cuarto dijimos que valía pi, ¿no? Pi, 2pi, 3pi, 4pi O sea que acá tenemos 5pi ¿Qué hace la función? Va de 0 al máximo Dibujate otro cuarto O sea que te vas a 6pi ¿Qué hace la función? Va del máximo a 0 Dibujate otro cuarto Perdón que no hago escala, ¿no? Bueno Acá entonces tenemos 7pi ¿Qué hace en ese último cuarto? Va Y así sucesivamente dibujas todos los cuartos que vos quieras Vamos para el otro lado Dibujamos un cuarto de nuestra escala Que era esta original, ¿no? Y nos fuimos a menos pi ¿Qué hace la función? De 0 va al valor mínimo Dibujate otro cuarto Acá está ya en menos 2pi ¿Qué hace en ese cuarto? Vuelve a 0 Dibujate otro cuarto Ahí te fuiste a menos 3pi Bueno, ¿qué hace la función? Y ya acá se me mezcló con el otro dibujo, ¿no? Va al máximo Dibujate otro cuarto ¿Qué hace la función? Va a 0 Y así podés dibujar Todo lo que vos quieras La gráfica de 2 Seno de un medio de X Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandás al WhatsApp Y fijate en el listado de reproducción de trigonometría Que hay un montón de ejemplos Nos vemos en el próximo video Chau, chau